Lo siguiente, hay que crear dentro de Linux LVM la partición que está declarada físicamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es pvcreate y elegimos la partición que hemos hecho. Anteriormente, sdb se creó la primera partición, que es sdb1. Y al digitar esto, podemos haber creado el volumen físico que va a pertenecer al tipo de disco escasí en la partición 1.